¡Oh! ¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis campeones y campeonas? Es un gusto estar por acá nuevamente con ustedes después de estas largas vacaciones. Espero que estén bien descansaditos y listos para dar inicio a un nuevo mes, a un nuevo trimestre, ¿verdad? Que ya es el último trimestre del año, y a una nueva semana. Muy bien. Damos inicio entonces con lo que es la materia del lenguaje, con la consonante G y B, ¿verdad? Aquí tenemos en pantalla las imágenes referentes a la grafía de cada una de las letras, ¿verdad? Consonante G y consonante B. Muy bien. ¿Me acompañan? Demos inicio. La consonante G puede ir acompañada de las vocales A, O, U. Formando las sílabas G, 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 U. Muy bien. Tenemos por acá algunos ejemplos como gato, galleta, gallina, guante, gusano, girasol y guitarra. Muy bien. Tenemos por acá un pequeño ejercicio para complementar. Para completar. Tenemos por acá lo que es... Vamos a completar ya sea con G, G, O, G. Acá en la primera imagen iniciamos con, muy bien, G, 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 Excelente. Vamos entonces con la consonante B. La consonante B puede ir acompañada de las vocales A, E, I, O, U, formando las sílabas B, 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 Ejemplo, bata, bebé, biberón, botas. Y burro. Muy bien. Palabras que comienzan con la letra B. Tenemos balón, barco, botas, bufanda, bicicleta, ballena, biberón. Vamos entonces a lo que es la práctica. Tenemos acá en la página 148. Vamos a inicio. Acá vamos a completar, ¿verdad? Ga, go, gu. Continuamos escribiendo ga, go, gu. Y tenemos algunos ejemplos. Cusano, agarrar, algodón, agua, mango, Gustavo, etc. Vamos al identifico. Copia las palabras según la sílaba que corresponde. Usa letras ligadas. Sea la letra de carta, la letra linda que usted sabe, con la que sabe escribir. Tenemos entonces por acá. Conga. Ah, tenemos lo que son gafas, ¿verdad? Está por acá. Escribimos acá gafas. ¿Verdad? También soga. Tenemos por acá soga. Congo. Tenemos mango. Escribimos mango por acá. ¿Verdad? Luego tenemos, mango lo tenemos acá, lo escribimos por acá. Mango, juego. Con gu podemos escribir laguna, ¿verdad? De las que tenemos por acá, laguna. Y seguro. Seguro. Leo. Marca con un cheque al lado de las oraciones que tengan las palabras con las sílabas. Ga, go, gu. Sería entonces por acá la tortuga. Le ganó la carrera al conejo. Colocamos un cheque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos aquí ga, ¿verdad? Tenemos otra vez ga. Muy bien. Tenemos dos ga. Dice por acá. Blancanieves es mi amiga de los enanos. ¿Verdad? Blancanieves es amiga, perdón. Es amiga de los enanos. Entonces colocamos acá un cheque. Tenemos la ga, ¿verdad? Muy bien. El sacercillo valiente fue don del rey. Tenemos alguna sílaba ahí de ga, go, gu. No, ¿verdad? Entonces no colocamos nada. Escribo. Completa el crucigrama con la palabra que lleva ga, go, gu. Guíate por los nombres de los dibujos. Muy bien. Tenemos por acá una margarita. Escribimos acá margarita. Tenemos por acá un rico y delicioso mango. Tenemos también una gota, ¿verdad? Una gota. Colocamos acá gota. Tenemos un canguro y tenemos un bigote. ¿Verdad? Muy bien. Compruebo. Ordena las palabras y escribe la oración con letra ligada. Tenemos aguacate come el gorila. Vamos a escribirlo entonces de manera correcta. ¿Con qué iniciamos? Con inicial mayúscula. Entonces vamos acá. El gorila. Verbo. Come. Complemento. Aguacate. El gorila come aguacate. Muy bien. Veamos la siguiente. Es gato. Gaby. El de. Ah, está bien desordenada. Vamos a ordenar. Iniciamos con mayúscula, ¿verdad? Entonces tenemos por acá. El gato es de Gaby. Muy bien. Y cerramos con punto, ¿verdad? Toda oración va cerradita con un punto al final. Muy bien. Vamos a la siguiente. Tenemos la consonante B. Tenemos varios ejemplos también. ¿Verdad? Nos vamos entonces de un solo al identifico. Rodea con azul los objetos cuyos nombres llevan B al principio. Y con rojo los que llevan B en medio. ¿Verdad? Tenemos por acá caballo. Caballo mencionamos, ¿verdad? Lleva la B en medio. Entonces la vamos a rodear con rojo. Muy bien. Tenemos la imagen acá de una bicicleta. La inicia con B. Entonces la vamos a rodear con el color azul. ¿Verdad? Muy bien. Luego tenemos por acá bandera. Ah, iniciamos con B. Entonces color azul, ¿verdad? Lo rodeamos de azul. Muy bien. Damos inicio con Leo. Lee las palabras y aplaude al pronunciar las sílabas con letra B. ¿Verdad? Usted va a leer y va a aplaudir donde va la sílaba B. ¿Verdad? Todas las que llevan la sílaba B. Cuando pronuncie la sílaba B, usted aplaude. Por ejemplo. Bota. ¿Verdad? Bonito. Sílaba. Abuelito. Saber. Bastante. Bondad. Labios. Completa las oraciones con letra cursiva. Usa las palabras botas y besa. Muy bien. Vamos a ver entonces. Mi mamá. Me besa. Belinda usa botas. Muy bien. Comprueba. Rodea el dibujo que corresponde a la palabra en negrita. ¿Verdad? Dice por acá. Mi abuelo usa bastón. Bastón. Ah. Vamos a rodear entonces el bastón. Muy bien. Beto se subió al bus. ¿Qué vamos a rodear? El bus. Isabel baila bien. Ah. Tenemos a Isabel haciendo un baile muy lindo. ¿Verdad? Está bailando paleta. Entonces la encerramos. Muy bien. Campeones. Les agradezco mucho por su atención. Oigan. Que Dios me lo bendiga. Pasen feliz día. Saludos a todos. Saludos a todos.